¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos acá en esto que es Guerras Oscuras, capítulo 13, Hellfire, la anterior parte, el asedio a Stratholm. ¿Cómo están? Estuvimos que defender la ciudad, la anterior parte, que se bugearon ahí los bichitos, pero ahora viene Hellfire, pero la pudimos pasar bien, una defensa ahí con los humanos y los elfos, y ahora viene Hellfire, el último episodio, península de fuego infernal, creo que era, el último episodio, me encanta porque tiene un montón de partes del WoW, vieron que vimos feralas, marismas del Zangar, península de fuego infernal, tiene un montón de mapitas del WoW, pero metidos como en el WoW 3, ¿no? Bueno, y ahora vamos a empezar este episodio, estaba tardando en subir porque estaba haciendo otras cosas, y además justo en este trayecto, en estos días, me sacaron una muela, entonces estaba medio algo así como esto. ¿Volviste? ¿Qué? Sí, bueno, cuando me cosieron pusieron cosas donde no iban, entonces quedé medio pendejo. ¿Pero verdad que vas a cuidarme para toda tu vida? Y entonces no daba a subir, ni en pedo, así hablando todo medio, entonces aparte me dolía, entonces no daba para subir, entonces esperé unos días, y bien, ya estamos acá en Hellfire, el último episodio, vamos a leerlo, y me voy a callar, después viene una, como un interludio, que en realidad es el apoteosis, es el final, bueno y no digo más porque si no. Tras la victoria en Stratholm, la última gran batalla se aproxima, Darth Brothfeld, señor de la legión, ha comenzado a mover sus tropas, las tierras de Hellfire serán el escenario en el que la suerte de Azeroth se decida. Voy a tocar y me voy a callar. Están todos preparados para la batalla. Por fin, señores, nuestro último campo de batalla, Hellfire. Todas las batallas en las que lucharon ferozmente en estos últimos tiempos, todas las vidas que se perdieron, todo nos lleva a este último encuentro en el que la suerte de los pueblos libres se decida. Blaze, Magni Broxenbar, los enanos os apoyamos en este encuentro. Mirá ese pedazo de enano resarpado. Sin duda alguna, las fuerzas de Stormwind también. Las tropas de Stratholm, ya están en sus posiciones. Están muy buenos los skins. Yo simplemente espero poder reivindicarme por mis actos pasados y vengarme del traidor de Darth Brothfeld. Se unieron todos en una batalla. Me parece correcto. Pero tenemos que actuar cuidadosamente, ya que cualquier ligero error podría costarnos la guerra. Vamos a ir grabándolo. Lo voy a tener presente. Mirá ese águila en la hombrera, está buenísima. Las fuerzas de Dalaran, Kul Tiras, Achenbald y Cenarion ya están listas para comenzar el ataque. Ah, Drannam, este estaba... Mis Delaenianos aguardan instrucciones. Este es el que tiró el hechizo, Drannam ahí. Bien, las tropas de la legión están comenzando a moverse. Nuestra misión será terminar con los cuatro comandantes de esta zona. Si logramos acabar con ellos, la victoria será nuestra. La musiquita es clave. Bueno, empezamos. Bueno, nivelesito. Voy a ver si lo paso rápido. Lo bueno es que tenemos muchas tropas. No sé, lo voy a grabar. No tiene sentido, pero lo voy a grabar igual. Siempre hago lo mismo. Lo voy a grabar y voy a... Además de grabarlo, voy a ponerla... Esto, que siempre me como las barras. Voy a... Voy a traer todas las unidades. Espero que no se tilde. Se pide una trabadita ahí. Esperemos que funcione bien. Voy a tratar de mover todas las tropas. Rápido. Por lo más rápido que podamos, ¿no? Acá. Vamos a ir moviendo. Quiero juntar todo, eh. Quiero juntar todas las tropas. No las quiero dejar separadas. Hay un par que... Bueno, parece como que hay, pero no hay. Pero acá... Sí, acá están. Quiero juntar todo. Todo lo que pueda. Soy tu señor. ¿Qué necesitas? Sí, mi señor. Acá creo que no tengo más. Acá creo que no hay. Esto es todo... No. Vaya, vi. Qué raro. Acá parece que hubiera un par de tropas, pero no hay nada. No. Bueno, hay bastantes. Tenemos un montón igual. Estoy viendo las unidades blancas ahí en el mapa. Acá, ven que... Ah, no, no. Bien. Pero va a este... Ah. Bueno, hay varias, ven. Acá ya tenemos... Sí, mi lord. Ya son bastantes. Quiero juntarlas todas. ¿Hay alguien herido? Como deseas. Sí, amigo mío. Son pusieron. A sus órdenes. Ahora mismo. Creo que ya estamos. Si quedan, quedan muy pocas. Ah, no, mirá. Quedaban ahí un montón, eh. Bueno, y voy a poner a este. Uno, dos, tres, cuatro. Están todos acá. Acá ya empiezan a venir. No sé si voy a... Poner en grupos, porque es mucho. Son de mucho quilombo. Son muchas unidades. Pero voy a... Que necesitas, Tila. No necesitas lo que venga. Sí, mi lord. ¿Qué te preocupa? ¿Se necesita mi ayuda? Prefiero tener solo los héroes en grupos. Di la palabra. Y acá ya vienen. Acá estos... Estos acá no pasan, eh. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? Acá. Ponemos así. Por mi madre. El rey. No es necesario hacer una reverencia. El destino nos espera. No nos van a bajar así nomás todo esto. Claramente. Vamos a ir bajando de a poco. Voy a ir... A ver. Acá siguen otra vez. ¿A dónde estamos? No. Acá me voy a mandar con estos. ¿Hay algún peligro? Sí, amigo mío. ¿Hay alguien herido? Señor. ¿Qué te preocupa? ¿Órdenes? ¿Qué necesitas? Lo que sí no quiero. Sí, mi señor. Son demasiadas unidades. ¿Órdenes? Lucho por la luz. La luz es mi fuerza. Un plan sólido. Por el honor. ¿Hay algún peligro? Claro. Por supuesto. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué no es crear? La luz es mi fuerza. Claro. Un plan sólido. Se atraparon. Por el honor. Luchos por la luz están abiertos. Un plan sólido. Por mi paz. El riesgo saúl. El riesgo saúl. El riesgo saúl. Por el honor. No es necesario hacer una reverencia. A ver si me quedaron las comunidades. No. No es necesario hacer una reverencia. Bueno, no quiero tratar de no perder. Porque parece que... Parece que son pocas. Pero después... Parece que no te baja mucho. Lucho por la luz. Acá me confundí. Esto es lo que quería hacer. Esto es lo que estaba queriendo hacer. Hay algún peligro por la luz. Mi cancillo. Parece que te sobra. Pero al ir enfrentando... Lucho por la luz. Acá se quedan trabados los tipos. Necesitan un peligro. No es necesario hacer una reverencia. Está hambrienta. ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una reverencia. Claro. Por supuesto. Ay, son tantos que eras. ¿Hay alguien herido? Son tantas. Por la luz. Por la luz. A sus órdenes. Lucho por la luz. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? Ay, no vienen de atrás. Holy fuck. Me acorralaron de dos lados. Lucho por la luz. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Sí, amigo mío? No es necesario hacer una reverencia. ¡Dejádalos a mí! Sí, mi señor. La luz es un fuerte. No es necesario hacer una reverencia. Siente picones. ¿Por qué es creer? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Claro. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. El destino nos espera. Uy. Bueno, acá ya me bajaron bastante. Me recagaron de atrás, me parece. Son demasiadas. Voy a poner... No, para. Vamos a hacer una cosa porque se nos va a complicar mal. Son tantas. Encima se toquean todas. No sé ni dónde están los héroes. Ahí está. Este está acá. Este está toqueado. Están toqueados. ¿Qué necesitas? Allá voy. Cinco. Ahí pongo estos acá porque si no se me complica. ¿Viste? Me siguen clave. Están siguiendo todos a todos. Es el quilombo. Los ojos están aciertos. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Por fin. Están siguiéndolo. Eso me pasaba antes. Sí, mi orden. Y esos ojos están a la reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Por fin. Sí, mi Lord. Lo juro. Y esos ojos están a la reverencia. Bien. Sí, mi señor. Claro. Bien. Ahí vuelven. Y la luz es la reverencia. Bueno, voy a atacar. Voy a atacar porque si no... Estúpido. La área es peligrosa. Sin la palabra. Bien. Ordenes. Ya voy. Me lucho por la serie. Oye. ¿Hay algún peligro? ¿Necesitas mi consejo? ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia ¿Hay alguien herido? Sí, mi señor ¿Qué te preocupa? ¿Mejor? ¿Más fácil? ¿Cinco? Voy a ponerlos así a lo toco ¿Hay alguien herido? ¿Qué te preocupa? ¿Se necesita mi ayuda? A mí no me mongonea nadie ¿Hay alguien herido? Bien a lo toco porque si no es un quilombo Se hace mucho quilombo ¿Habla estúpida mi ayuda? ¿Qué necesitas? Sí, mi señor ¿Hay algún peligro? ¿Necesitas mi consejo? ¿Qué te preocupa? ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesitas? Di la palabra Sí, amigo mío Sí, mi señor Allá voy Di la palabra ¿Órdenes? Sí, mi señor ¿Qué te preocupa? Hay algún peligro Ay, Dios Es un... Ocho grupos, eh Son ocho grupos Atacan con nuestras fuerzas No es necesario hacer una reverencia ¿Claro? ¿Puedes pasar a un sitio? Ah Están de atrás No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia Ahí está Ahí está, ahí está un poco mejor Estaba tosqueando demasiado Me están matando bastantes unidades, eh No sé si me convendrá grabarlo Lo voy a grabar por las dudas Pero, no sé, no importa Vamos a grabarlo Porque siguen saliendo, siguen saliendo No sé si me convendrá No sé si me convendrá Por fin Claro No es necesario hacer una reverencia No necesitas mi conocer ¡Ah, estúpido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, estúpido! ¡Horra en eso! No es necesario hacer una reverencia ¿Qué pasa? La luz es mi fuerza Sí, mi señor Pisa con cuidado Tu dolor será legitimado ¿Hay algún peligro? ¿Hay alguien herido? Veo, es que no es necesario hacer una reverencia La luz es mi fuerza Ya voy Claro ¡Dejádmelos a mí! ¿Qué pasa? No es necesario hacer una reverencia Por supuesto No es necesario hacer una reverencia El destino se espera ¿Es cierto? ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz Claro ¡Regrúpense! La luz es mi fuerza No es necesario hacer una reverencia De que se vuelven locos ¿Hay algún peligro? Debes creer Por supuesto Por el honor La luz es mi fuerza ¡Hay algún peligro! ¡Ay, listo! ¡Cuidado! ¿Qué necesitas? ¡No! Ah, ese que era ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, René Lucho por la luz No es necesario hacer una reverencia No, se manda muy adentro Bueno, bastante aceptable Para mandarnos medio a la ovilla Porque fue medio a la ovilla eso Lo que pasa es que son tantas unidades Se complica, son tantas Encima no tenés mucho tiempo para pensar y agrupar Porque... No es necesario ser una herida Voy a poner acá a los cuatro héroes Ahí está No, no quiero que los sigan No es necesario ser una herida Ay, ya salen No es necesario ser una referencia No es necesario ser una referencia ¿Qué te preocupa? Sí, mi Lord No es necesario ser una referencia Ahí está, lo bajamos bastante bien Voy a... no, voy a dejarlo en esos grupos Me voy a adelantar arriba A ver Voy a tener que venir... Voy a tener que cruzar por acá Rápido Antes de que empiecen a salir No es necesario ser una referencia Voy a dejar los ocho grupos Así los muevo Porque los iba a poner Como me fui quedando sin... Como me fui quedando sin unidades en los grupos Pero no, lo voy a dejar así Ocho grupos Creo que no tengo más Ya no salen En un momento me parece que salían Pero no Solamente vienen míos No es necesario ser una referencia Acá esto lo voy a hacer así La luz es una herida ¿Qué pasa ahora? ¿Sí, amigo mío? Se necesita mi orden Dile la palabra, mi señor Hay alguien herido La luz es una herida No es necesario ser una referencia Sí Soy tu sierco No es necesario ser una referencia ¿Qué te preocupa? ¿Se necesita mi orden? La luz es fuerza No necesitas mi consejo Está hambrienta ¿Hay algún peligro? No es necesario ser una referencia La luz es fuerza Mucho por el destino se espera A mí no me volvería a nada ¿Hay algún peligro? No es necesario ser una referencia La luz es fuerza ¿Es cierto? No es necesario ser una referencia Por fin No es necesario ser una referencia Por mi paz El rey Voy a mandar esto solo acá Mientras que vigile la vida De los héroes No tienes remedio Estaba mandando Todo lo otro al pedo Igual eso que les decía Que no es tan fácil Porque hay que ir cuidando Voy a esperar que se vayan estos Voy a traer esto acá Necesitas mi consejo ¿No es necesario ser una referencia? ¿Está hambrienta? ¿Hay algún peligro? No es necesario ser una referencia ¿Hay algún peligro? Sí, mi señor No es necesario ser una referencia No es necesario ser una referencia No es necesario ser una referencia ¿Hay algún peligros? Los ojos están abiertos. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro de desesperarse? No es necesario hacer una reverencia. La luz es su fuerza. ¡Ha llegado la justicia! Como les decía, acá hay que cuidar las unidades, porque... ...parece que no, pero son... ...tenes muchas unidades, pero son tantos puestitos... ...que si no las cuidaste las van bajando, que es lo que me pasó al principio casi. Me bajaron un par. Pero más que nada me bajaron un par por un... ...problema de... ...comandos, por un problema de estar control 1, control 2... ...como que tenía desagrupadas todas las unidades... ...y me movían todas y tenía que andar agarrándolas así. No es necesario hacer una reverencia. Si muevo los héroes solos es más... ¿Ves que acá están agrupados, hijos de Min? Mirá, ya se mueven, eh. Espero que no vengan para acá. Vienen justo, justo vienen para acá. No quiero que me agarren. Me voy a hacer el dolobu, me voy a correr. No es necesario hacer una reverencia. No, pasan de largo. Podría ir a pelear, pero al pedo. No tiene ni puto sentido. Los voy a mover, a ver. Porque quiero moverlos bien justo para que no... Acá puedo mandar todo ya, ¿no? Acá puedo mandar todo. Antes de que vuelvan a salir otro grupito. Antes de que vuelva a salir otro grupito... ...lo puedo mandar acá todo. ¿Qué? ¿Y quién? Ah. Esto. No es necesario hacer una reverencia. Mando todo. Se va a la hostia. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Por supuesto. La luz. La luz. Descanecer. Por fin. Necesitas mi consenado. La luz. No es necesario hacer una reverencia. Claro. Debes creer. Lucho por la luz. Lucho por la luz, no es necesario hacer una reverencia, no es necesario hacer una reverencia, esos paladines son clave. Lucho por la luz, por el honor, la luz es mi fuerza, no es necesario hacer una reverencia, no es necesario hacer una reverencia, no es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz, por el honor, la luz es mi fuerza, no es necesario hacer una reverencia, no es necesario hacer una reverencia, no es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz, la luz es mi fuerza, no es necesario hacer una reverencia, no es necesario hacer una reverencia, no es necesario hacer una reverencia. Igual tengo chance, tengo chance, pero me bajaron varias. ¿Saben lo que me estaba jodiendo mal? Ahora que veo, esa catapulta pedorra me tiene repodrido, no importa, hay chance, hay chance porque tengo los héroes, mientras tenga los héroes hay chance de ganar. La luz es mi fuerza, no es necesario hacer una reverencia, no es necesario hacer una reverencia, no es necesario hacer una reverencia. Y ahora si, ven que esto, no importa, no importa porque... Cuatro... ¡Bien! ¡Atácame a nuestras sueñas! ¡Ya sí! ¡Clap! ¡La luz es mi fuerza, qué pasmosa! ¡Qué pasada! ¡Bien! Sí, mi señora. El destino es un peor por la luz Pisad con cuidado Ordenes, di la palabra ¡Atacan con nuestras puertas! Bien Di la palabra Claro ¿Qué pasa, dios? Bien No es necesario hacer una referencia No es necesario hacer una referencia No te va a poner a nadie Claro Pisad con cuidado Bueno, ahí tengo los grupitos un poco más acercados ¿Verdad que me está jodiendo esa catapulta? Me tiene las bolas por el suelo Así nomás te lo digo Te los digo No es necesario hacer una referencia Voy a ir con esto Que no me jodan más No voy a romper ese puestito que está ahí arriba Así ya no me jodan ¡Atacan con nuestras puertas! El destino es una referencia No es necesario hacer una referencia La luz es cresta Los ojos están abiertos ¡Atacan con nuestras puertas! No es necesario hacer una referencia No es necesario hacer una referencia No es necesario hacer una referencia Esa catapulta está jodiendo mal, eh Pero yo la voy a parar Uh, mira eso Este es el bicho gron tauren Este es uno de los Súper zarpados Este creo que cuando lo había jugado Lo había dejado para el final ¿Ande vas? Ah, vienen los elfos Hay que aprovechar Aunque estos se van a los suicidas Estos se van demasiado suicidas La luz es muy fuerte Sí, mi señor ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? La luz es muy fuerte No es necesario hacer una referencia No es necesario hacer una referencia Los ojos están abiertos No es necesario hacer una referencia Por supuesto ¿Hay algún peligro en tuya? No es necesario hacer una referencia Ya vio No es necesario hacer una referencia No es necesario hacer una referencia Por mi padre La luz es mi fuerza Lucha por la luz Necesitas mi consejo No es necesario hacer una referencia No es necesario hacer una referencia Me están dando acá Con esto Me están pegando matando todo Con esas catapultas pedorras Por eso es necesario hacer una referencia Lucha por la luz Atacan con nuestras fuerzas La luz es mi fuerza No es necesario hacer una referencia Ahora que se nos viene en serio Vamos a bajarlos de a poco ¡No! ¡Hijo de... ¡Remolesto! ¡No! No es necesario hacer una reverencia. El destino nos espera. No es necesario hacer una reverencia. Lucha por el secreto. ¡Claro! La luna es sinfuidad. Lucha por el secreto. El destino nos espera. No es necesario hacer una reverencia. Vamos a grabarlo. Mientras tenga a los héroes... está costando, pasa que cuesta porque encima salen y salen y salen y salen y acá, no importa, los héroes acá, con los héroes ¿quién es acá? bien con los héroes a ver, quiero más o menos el nombre, esa catapulta me bajó todo a ver, voy a ir con los héroes solos así ahí no me pega la catapulta ¿qué, me seguís pegando? yo tengo que ver esto, que no lo bajen no es necesario hacer una referencia no es necesario hacer una referencia no es necesario hacer una referencia ¿por qué estás ahí? acá tenés que estar no 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 hijo de, re molesto que pesado, Dios voy a sacarlo de acá entonces todo esto Dios mío en ningún lado están a salvo el destino el destino es súper 5 este lo llevo acá di la palabra ¿qué necesitas? ¿qué pasa? sí, mi señor ¿qué necesitas? di la palabra sí, mi señor 6 no me quedó nada allá voy casi nada claro super mini a ver alguno que esté claro pisad con cuidado necesitas mi consejo bueno, por lo menos lo voy a grabar no importa que esté pichoneándola el tema es destruir los lugares no importa que salgan esto que salgan, que salgan, que salgan acá y el tema es mandarse con esto manda me voy a mandar con todo que me quede lo que me quede se va al carajo y a todo o nada a la guerra a la batalla como el señor de los anillos a full atrás, ahí ¿dónde están? me bajaron todo me bajaron todo no sé ni dónde carajo estoy te digo la verdad para, 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 para para, para no había visto eso no es necesario hacer una referencia lucha por la lucha la idea era ganar acá pero bueno era como hacer un ataque suicida y ganar pero nos hicieron pito pero pito literal no, pero hay que cuidar al gigante hay que cuidar al gigante no lucha por la lucha Bueno, estamos con un par de tropas. Ahí está, la adriada. La torre, la torre, la torre. La torre, la torre, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy. Me voy. Me voy, 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 me voy. 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 a todos. Los trato de juntar. Che, ¿y los míos dónde están, hermano? No paran de venir. Ahí está. ¡Bien! ¡Refuerzos! ¡Es mi fuerza! ¡A mí no hay algún periódico! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Con esa! ¡Con esa aguanté un poco más, eh! No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. ¡No más esperamos! ¡No se me va a acabar! ¡Ya se me está por acabar! ¡Me muevo rápido! ¡No, no! ¡Que se vayan a cagar! ¡Aca! ¡Oh, no, no, no! ¡Por el honor! ¡Por supuesto! ¡Claro! ¡Eh, pero! ¡Uy, son demasiados! ¡Uy, son demasiados! ¡Uy, son demasiados! ¡Por supuesto! Un plan sólido. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¡Tú pasamos! No es necesario hacer una lucha. ¡No es que hay algún peligro! No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¡Por favor! Bueno, bien, ¿eh? Me quedo callado porque son 400. Esta catapulta de la... ¡Pesado, hermano! ¡Claro! No tienes reverencia. Ojo acá, que no quiero que me agarren. Un plan sólido. Me quiero romper acá, pero son 200.000. No puedo pasar acá. ¿Cómo paso ahí? ¡Imposible! Por el honor. Un plan sólido. Voy a ir bajando a poquito. Decía que yo tengo una estrategia. Cuando veo que me están bajando a todos y están todos separados. Pondalo junto. Cuando están todos así. Este por acá, el otro por allá. Los junto a todos. Y estoy rodeado. Y empiezo a hacer todas las habilidades. Hago esta, hago esta. Hago esta. Y empiezo a bajarlos a todos. Y se mueren rápido. Ahora tengo que aprovechar ahora. Tengo que aprovechar ahora. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. No es necesario hacer una receta. No es necesario hacer una receta. Está bien, necesitas mi receta. No es necesario hacer una receta. No es necesario hacer una rebelión Pisa y descuida La luz es una rebelión Por fin No es necesario hacer una rebelión No es necesario hacer una rebelión La luz es mi fuerza Es ahora o nunca No es necesario hacer una rebelión El destino nos espera Lucho por la luz No paran de llegar, son un montón Esta torre, esta torre tiene que caer Si o si Este lo voy a correr Porque ya veo que No voy a ir Lo voy a correr porque son demasiado No voy a correr Que vengan ya la torre y la bajé Uy, no, está el héroe Pará, pará que está el héroe No quiero que me lo baje Tampoco Por supuesto Por el honor Un plan sólido Y encima me acorralan de atrás No, 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 para, para Me acorralan de atrás Que se vayan a cagar A ver si vengo por acá Lo voy a grabar Lo voy a grabar Antes que nada Acá, creo que era ahí Si no era ahí, bueno, me arriesgo Uh, está costando, eh Antes no me había costado tanto Me sobró más ejército Cuando lo había ganado antes No es necesario ser un héroe Ahora está hambrienta No es necesario hacer una reverencia ¿Se quiere morir? Ustedes quieren morir, ¿no es cierto? Van a morir Tranquilos ¡El héroe! ¡Fuck! ¡De pedo! ¡De re pedo! Encima se empezó a trabar ¡Uf! ¡Casi me lo baja ese maestro hijo de Remil! ¿Cómo lo odio a ese héroe? O sea, el sentido es un héroe de la puta madre Pero cómo lo odio en sentido de molesto A ver, bueno, esto es lo que va a pasar Lo puedo perder acá No es necesario hacer una ronda No me lo mire a nadie ¿Qué pasa ahora? Tienes que... Lucho por la luz Con cuidado Locuro La luz es sin fuerza Hay algún peligro Por el honor El destino se espera Lucho por la luz Lucho por la luz Lucho por el tormento Hay algún peligro No, lo principal es que estos... Estos... Los centros Cuando destruís los centros Ya está Después con estas fuerzas solas Que salen Mira, ves que menguaron Maté un montón Y menguaron muchísimo Ah, re que estos seguían acá Estaban hace 200 años Con dos fusileros ahí Y acá me avancé No sé por qué me mandé ¿A dónde fui yo? La luz Es mi fuerza Lucho por la luz Ah, uff Me llevo poniendo acá Si me bajan Pero mal, eh Por supuesto Estúpido mellaco Por el honor Ahora Dejo que me sigan Y los bajo Los voy bajando Acá toca aprovechar Cuando viene este gigante Zarpado ¿Para qué es esto? Estos están buenos Creo que estos sacan maná Están buenos en realidad Pero Se hace 3 acá Rampido Re que no tiene ninguna unidad Que No hay ninguna unidad Que le pueda sacar nada Acá estoy ahí No es necesario No necesitas mi consejo No es necesario Pero ahora tengo que venir acá Tengo que venir acá Acá quedó Mirá, quedó este Uff Guarda con este Lo voy a grabar antes Lo voy a grabar acá Costó, eh Yo pensé que me iba a sobrar mucho más Antes cuando la jugué Así sin grabar Me sobró Acá viene, mirá Acá ¿A quién le pegás? ¿A quién le pegás? ¿A quién le pegás? Necesitas mi consejo Estúpido ¿Qué pasa? No sé si no revives ¿Hay algún peligro? ¿Te descreé? ¿De qué me mando? ¿Están abiertos? ¿Listo por la luz? ¿No es necesario hacer una remerda? ¿Te descreé? ¿A mí? No me mandan a nadie No No, 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 no Por fin Un plan sólido Cuidado No es necesario hacer una remerda Es cierto No es necesario hacer una remerda Por supuesto ¿Hay algún peligro? De pedo, de pedo, de pedo Al otro me lo rebajaron Al, sí, al cosito me lo rebajaron Al paladín Lucho por la luz Ah, estaba el mamado ese Con razón Un plan sólido No es necesario hacer una remerda La luz es mi fuerza De a poquito, de a poquito Por supuesto No es necesario hacer una remerda Por el honor ¿Peres creer? No es necesario hacer una remerda Claro No es necesario hacer una remerda A mí no me mandan a nadie Un plan sólido Por el honor Hay un peligro ¿Qué pasa ahora? Frostmour está hambrienta Así está mejor Pega, eh El gran dote se pega, eh La luz es mi fuerza No tiene la historia Es necesario hacer una remerda ¿Qué pasa ahora? La luz es la luz No es necesario hacer una remerda No es necesario hacer una remerda No es necesario hacer una remerda Un plan sólido No es necesario hacer una remerda Necesitas una luz No es necesario hacer una remerda Frostmour está hambrienta Lucho por feliz Ven descreer Pisa con cuidado ¿Cuánta vida? Ya está No es necesario hacer una remerda La luz es mi fuerza El destino nos espera La luz es mi fuerza Ahora, misión No hay que matar Este no Bueno, tu misión es asesinar a los cuatro comandantes de la legión A ver, tú vas a ir arriba Base en medio Full base abajo Los héroes presenciales deben sobrevivir Creo que ya está, eh A ver O me queda uno No, me queda uno Me queda este tipo Mira Black Skull Black Skull Ojo que son fuertes, eh Porque la idea era ganarle con todas las tropas Verá que acá está No me queda el tipo este Acá lo voy a bajar Pega, eh Pero no importa No importa que pegué Yo te voy a pegar más ¿Qué hacía acá el otro? Estaba re lejos Ahí está Misión principal Asesinar a los cuatro comandantes de la legión Completada Uff Costó, eh Costó un poco, eh El tiempo de la batalla final Ha llegado Costó porque se me acumuló un montón ¡Victoria! Uff Costó porque se me acumuló En un momento había una línea En un momento había una línea Roja en el mapa Gorda Hasta la base de los De los elfos Así toda ¡Pah! Era como Pará Re que esto no lo paro Ni en pedo Con estos tres héroes Con estos cuatro héroes ¿Viste? Se formó una línea ahí Que dije No, eso No sé si lo voy a bajar Lo grabé en otra grabada A propósito Y lo bajé Lo que pasa es que esos héroes Eran Re zarpadísimos también Era obvio No obvio Pero era medio Con los poderes que tenían Era como muy de área Todo La música ¡Épica! ¡No! Continúa ¡Uff! Aceptar A ver Apoteosis El último encuentro Finalmente Tras la muerte De sus últimos generales Drathart Vospel Moviliza a todas Sus tropas Restantes Para dar comienzo A la última gran batalla En la que se decidirá El destino de todos ¡Shh! 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 Soldados de la alianza Mis hermanos Finalmente La batalla Que decidirá el destino El mundo De nuestro mundo ¡Ha llegado! Épica música Luchen 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 Hasta el final Son la última esperanza De Azeroth ¡Por el honor Y por la alianza! ¡Shh! You know what, con Y por la alianza! Un minuto Está mal ¿Por la alianza? Un minuto Promote Y por la alianza Un minuto ¡En Y por la alianza Questa Dorm Un minuto Un minuto Un minuto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahora conocerás mi verdadero poder! ¡Maldición es muy poderoso! ¡Ese bastardo debe morir! ¡Por Ironforge! ¡El poder de los naru está contigo! ¡Que el poder de la luz te ayude! ¡Es hora de terminar con esto! ¡Por fin se terminó! ¡Era como una especie de Genkidama le daban la fuerza! ¡Era como una especie de Genkidama le daban poder! ¡Era como una especie de Genkidama le daban poder! ¡Era como una especie de soldadito! ¡Locktarogar por la horta! ¡Parecía Rexar de la nada! Bueno, antes de poner los créditos... ¡Genial! Vamos a hablar un toque de la campaña un poquito Me gustó Bastante buena la campaña Entretenida Lo único que quizá le cambiaría Es eso de que tenés muchas unidades A veces como demasiadas Y hay algunos niveles Bueno, este por ejemplo, justo el final Es como que tenía un montón y me bajaron un montón Pero bueno, eso fue culpa mía que jugué mal Medio mal No mal, pero medio me bajaron todo Medio descuidió las unidades Pero hay niveles donde tenés un montón de unidades Y se te hace fácil porque no te las bajan Y te queda el re ejército gigante Y es como que Era estado bueno para ir un poquito menos de unidades Pero está buenísima Es re entretenida Así que recomiendo que la jueguen Al fin, terminamos Tres episodios La voy a dejar acá Me gustó La recomiendo Bueno, nada más Dale like, compartí, suscribite Visitar el otro canal Ah, me olvidé de decir una cosa Que tengo un Me hice un Instagram Porque me estaban jodiendo que me haga un Instagram Entonces me hice un Instagram así Pero como para subir Dos, tres cositas No lo voy a usar mucho Pero si quieren buscarlo Es Leonidas Covenant Leonidas Covenant T-L-W O sea, dos T Covenant T-L-W Leonidas Covenant T-L-W Listo Quería decir eso Y nada más Lo dejo acá Hacer lo que quieras hacer Y voy a dejar los créditos Voy a apretar y voy a dejar los créditos ahí La que termine O bastante por lo menos Sí, creo que no sé si es infinito los créditos Porque A veces que siguen apareciendo No termina nunca Pero no, creo que termina Tiene un final ahí Así que Voy a dejar Ah, y me he olvidado de una cosa Importantísima Le da las gracias a MK Blaze Que es el que me dio La oportunidad de subir la campaña Me dio la posibilidad Yo le pregunté Me dijo que si la podía subir Que no había problema Lo puse en los créditos En la descripción Para que entren a su blog Y todo Así que gracias Gracias a él Y a todos los que hicieron La campaña, ¿no? A toda la gente Que hay ahí detrás Porque es un laburo Se nota que hay un re laburo En todos los niveles Y todos Todos los diseños Así que Gracias Y bueno Eso Ahora sí Los dejo Con los créditos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!